Pero esto es Analog Horror, los perros ocultan algo inquietante, Dog Nightmares de Mursitine, sí, él, él mismo, el doge, ay, ay, ay. Hola a todos y bienvenidos al análisis de una pequeña serie de terror analógico llamada Dog Nightmares. Esta serie emergió recientemente y promete una narrativa fresca y poco convencional, utilizando de base las obras de William Wegman, un artista visual que creó vídeos que presentan perros asumiendo formas humanas. En una primera instancia, observamos a una persona contemplando una de las creaciones de Wegman en la pantalla de televisión. La cámara se desplaza lentamente para revelar una fotografía que sostiene en su mano, la cual no podemos distinguir completamente debido a la penumbra del entorno. Sin embargo, a... Los perros son tontos, tontos, penrimto, tontimto. Oye, no, los perros somos muy listos. Medida que avanzamos, se revelará la naturaleza de esta imagen. La fotografía se posiciona de tal manera que abarca casi todo el lente de la cámara, y al retirarla, nos encontramos con la mirada penetrante del perro desde la pantalla, dirigida directamente al espectador. Me recuerda a Smiley Dog. Luego, nos adentramos en el vídeo titulado Sueños de la Infancia, en el que se presentan imágenes de animales en un solo... Sí, me recordó bastante al perro comiendo cereal de Dross, ya saben, el que se supone que... ¡Ay, Dios! ¡Mi perro come cereal con cuchara! ¡Eso va a volverme loco! ¡Aaaaaaah! O sea, la idea en sí es un poco inquietante, si lo piensas bien, encontrar a tu perro haciendo un acto tan humano y todo lo que tuvo que llevar a cabo para poder comenzar a comer cereal en un plato y todo el resto. Por lo que, ¿qué más te ha estado ocultando tu perro todo este tiempo? Pero tampoco es tan exagerado como para lanzar a alguien a la locura, creo yo. Es más que nada por el tema del valle inquietante al que te lanza. Lógico, para luego ser recreadas en dibujos por una niña. Este segmento ilustra la habilidad de la niña para dibujar con precisión lo que observa. Creo que lo que le dio más miedo fue que el perro comía mejor que él, ¿sabes? ¡Oh, por Dios! ¡Esta está levantando el meñique! Inicialmente, ninguno de los animales mostrados ni los dibujos poseen características aterradoras. Sin embargo, la situación toma un giro inquietante cuando la niña comienza a dibujar fotografías tomadas en su propia casa, específicamente de las escaleras, incluyendo el rostro de un perro que no se encuentra presente en el lugar. A continuación, se nos muestra el espacio donde la niña realiza sus dibujos. En la primera foto, se observa a alguien asomándose por la ventana, para luego desaparecer en la segunda fotografía. Posteriormente, presenciamos a una persona recogiendo los dibujos, presumiblemente la madre, encontrando un inquietante dibujo de un perro con forma humana observando desde la ventana. Dado que la niña posee la habilidad de representar con precisión aquello que observa, se sugiere que pudo haber sido testigo de la presencia de esta entidad mientras hacía sus dibujos. En el siguiente video llamado Mi Nuevo Mejor Amigo, la narración comienza mostrando a un perro que ejerce como pescador, hasta que se ve interrumpido por una falla que presenta a una persona colocando carteles de búsqueda. ¿Sabían que el show que iban a hacer los creadores de Rick y Morty antes de hacer Rick y Morty, iba a ser un mundo dominado por perros? ¿Una dimensión donde perros humanoides iban a tener completo control? ¿Iba a haber aventuras futuristas con perros y todo lo demás? Yes. Por eso en el capítulo donde aparece Bola de Nieve, al final del episodio Rick dice, ¿Te imaginas Morty un universo lleno de perros? Eso suena como una increíble y grandiosa idea, porque era el plan original que los cancelaron porque dijeron, no, sabes que es una idea estúpida. Pero ellos seguían pensando que no, hubiera sido brillante. Instando a contactar al número proporcionado en caso de encontrar a un perro llamado Bailey. La narrativa continúa a través de mensajes escritos. El 29 de enero de 2009, se aclara que el perro aún no ha sido encontrado, aunque una llamada telefónica se recibe, la cual solo ofrece silencio desde el otro lado, intentando bloquear el número sin éxito. Se evidencia una determinación incansable por parte de la protagonista en su búsqueda por encontrar a su perro, manteniendo la esperanza de que el animal haya encontrado refugio. Los furros al final del día siguen presentando una imagen muy caricaturesca. Si viéramos a un perro, a un animal como tal, comportándose como un ser humano, entraríamos en pánico, perro. Por lo menos la mayor mayoría de personas entrarían en pánico por todo el tema del valle inquietante. ¿Qué es algo real? ...por alguien que lo encontró sin collar. Casi dos semanas después, logra reunir las cintas de Wegman con el deseo de tenerlas en un solo disco, pero se percata de que le faltan dos cortometrajes, realizando un dibujo de lo que recuerda de los vídeos que le faltan. Finalmente, se revela que la protagonista recibe un regalo de cumpleaños de un amigo, quien le pide que grabe su reacción al abrirlo, algo que efectúa el 26 de febrero. Es un efecto que pasa cuando tu cerebro ve algo que se asemeja a lo humano, pero sabe que no es humano. Es como ver una parodia del comportamiento humano y haces cortocircuito, por lo que te sientes muy incómodo. Muy incómodo. Principalmente nos pasa con robots, porque los burros suelen ser una vez más, tirando más a lo cartoon que cualquier otra idea, por lo tanto no nos molesta tanto, pero el caso de un animal como tal, que de repente tu perro se ponga en pie y empieza a estar como un humano, créeme, te va a asustar muy fuerte. Por mucho que cualquier otra persona diría, jaja, qué tontería. Aquí se desvela que la protagonista responde al nombre de Emily y graba sin audio debido a problemas técnicos con la cámara. Al abrir el paquete, encuentro una pequeña carta con un perro disfrazado de payaso, acompañada de un mensaje de mejorate pronto. El primer diseño de Sonic también es demasiado humanoide, es horrible. Un manco me quiere por X50. Un manco venido. A mí sí me inquietan más los furros, y más si mi hija los dibuja. Jajajaja. Sin embargo, la escritura en su interior es ilegible debido a la borrosidad. Al abrir el segundo paquete, se encuentra con su película favorita llamada Handel Gold, una creación de William Wegman. Antes de concluir su vídeo, muestra un álbum de fotos del zoológico que visitó durante su infancia, notando las mismas imágenes que aparecen en el vídeo anterior. Justo cuando está a punto de mostrar una foto en la que sale junto a su perro Bailey, el vídeo se corta abruptamente. Sin embargo, más adelante se revela con claridad la foto que no se pudo ver inicialmente, mostrando a Bailey con una postura inusual. A principios de marzo, Emily menciona que aún tiene sueños en los que su perro ya no está con ella, creyendo que aún está afuera en algún lugar. Continuará pidiendo a sus vecinos que estén atentos por si lo ven, y luego aclara que hubo una ocasión en la que salió y su perro la siguió, probablemente siendo esa la razón de cómo se perdió. Emily seguirá buscando a su perro sin importar cuánto duerma, afirmando que no puede vivir sin él. Se da cuenta de que alguien ha estado quitando los carteles de búsqueda, lo que la obliga a volver a colocarlos. Mientras busca fotos de Bailey, Emily menciona que ha encontrado algunas creaciones hechas por ella cuando tenía alrededor de 7 años. Muestra una en la que aparece una extraña criatura con una frase que indica que no estará sola. Luego, muestra otro dibujo donde se representa a sí misma tomada de la mano de un adulto, con la frase mejores amigos. Lo peculiar es que a esta figura le añadió una especie de cola, como si perteneciera a un perro. Después, relata un día en el que su madre se fue al trabajo, dejándola completamente sola. Si Emily escucha que golpean la puerta, debe subir hacia su habitación lo más rápido que pueda y mirar hacia algo que se desconoce, ya que la palabra está borrada. Emily menciona que no le gusta subir las escaleras debido a un gran agujero en la pared que le provoca temor y a veces escucha ruidos provenientes de allí. ¿Perro salchicha? ¿Gordo bachicha? ¡Oh, no, hermano! ¿Qué vemos? ¡Los perros ocultan algo! ¡Hola, Leo! ¡Perdón por no unirme antes! ¿Qué están viendo? ¡Pemrimtos, penchon... ...chos... ...on... 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 ...en un punto con luces parpadeantes... ...y cae la fotografía que inicialmente... ...estaba completamente oscura? Esta revela una imagen enigmática en la que... ...en lugar de su perro junto a ella cuando era niña... ...aparece un hombre. La frase escrita abajo menciona que él todavía está afuera. Esto claramente representa un giro inesperado en la trama... ...planteando varias posibilidades y preguntas. Una teoría sugiere que la historia de Emily y su búsqueda de Biley... ...están intrincadamente ligadas a un evento traumático... ...o misterioso de su infancia en el que este hombre... Podría ser, sí, el hecho de que... ...realmente lo que le pasó a la niña fue algo horriblemente malo... ...y ella decidió expresarlo mediante un hombre perro. ¿Sabes? Que es más simbólico que otra cosa. Por el amor de Dios, que alguien llame a Darkrai. Él es especialista en esto. ...desempeñó un papel crucial. La conexión entre la desaparición de Biley y la presencia de este individuo... ...en la última fotografía... ...sugiere que pudo ser responsable de su pérdida... ...o de algún evento del pasado no revelado. La frase, él todavía está allá afuera... ...podría insinuar que Emily percibe a este hombre como una amenaza en curso en su vida. Una figura que representa un peligro constante que aún no ha sido confrontado. No lo sé, Bob. Parece que están muy... No sé, parece que se iban muy bien. Están los dos sonriendo bastante fuerte. Podría ser en vez de un... Él está allá afuera de peligro. Es, él está allá afuera. Tengo que encontrarlo. Algo así. ¿Sabes? Como un paralelismo. Perdió a su perro y ahora perdió a su novio... ...o a su hermano... ...o a su padre, a quien sea. Otra teoría plantea que la serie podría ser una metáfora de la percepción alterada de Emily... ...donde los perros son interpretados como personas... ...y Bailey es simbólicamente representado como un niño perdido... ...posiblemente un miembro de su familia. En esta interpretación, el hombre con cabeza de perro podría estar relacionado de alguna manera con la desaparición de este niño. Los elementos misteriosos e incompensibles, como el dibujo de la niña y el agujero negro en las escaleras, sugieren la presencia de elementos que desafían la normalidad y apuntan a un mundo en el que la percepción de Emily se ha transformado. Estos elementos podrían ser una expresión de la realidad alterada en la que vive Emily, donde los límites entre lo humano y lo canino, lo real y lo imaginario se desdibujan. La serie todavía está en desarrollo y se ha anunciado que el próximo episodio ya se está llevando a cabo. ¿Listo? Hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si tienes alguna teoría, no dudes. Eh, pues estuvo guapo, pero siento que todavía está muy en pañales como para poder sacar algo así, algo limpio, ¿sabes? ¿Esto es miedo? De nuevo. Están colocando todavía las bases de la historia de horror analógico, por lo tanto, tendríamos que ver cómo evoluciona. Pero al menos el concepto me parece muy, muy, muy interesante. No sé qué opinan ustedes. Pero al menos yo lo veo interesante, no por ser una historia de un hombre perro, porque sigue siendo un hombre perro, no es que sea la mayor amenaza de la Tierra, ¿sabes? El horror está allí una vez más, gracias a lo que debería ser el efecto de vaya inquietante, pero tampoco me inquieta tanto. Pero si lo vemos desde el lado de que todo esto es una representación de una niña para explicar un acontecimiento extremadamente traumático y tenemos que ir resolviendo el misterio a lo largo de los siguientes episodios, eso sí está cool, eso sí podría estar guapo. Pero tampoco creo que vaya a ser algo que va a despegar mucho con el tiempo, ¿eh? A no ser que agregue algo extremadamente épico, de momento parece un analógico horror bastante estándar, en general. Pero oye, oye, guau guau, yo aparezco. ¿En qué parte aparecí? Sacó la foto y todo. Dije, oh por Dios, soy yo. Ahí estoy, míreme. Soy súper creepy, ¿eh? Ya vamos dos videos del día de hoy que estoy viendo, dos videos en los que aparezco. Jesús, fui predestinado. Las eras hablaban de mi llegada en tacita. Míralo, carita blanca, pantalones rojos como mi taza. Yes. Ese es el verdadero horror analógico. Podría ser, sí.